¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. Yo soy Epsilon y el día de hoy tenemos un unboxing de la Nintendo Switch Lite. Hace un par de meses que se nos anunció el lanzamiento de esta pequeña consola que pretende ser una versión más portable de la Nintendo Switch, pero eso sí, totalmente portable, únicamente compatible, y de hecho aquí lo dice en la caja, compatible únicamente con los juegos portables. Es decir, aquellos que requieren que juegues en una pantalla, definitivamente no te hagas ilusiones, no los vas a poder jugar, no tiene el modo docking para ponerse en la televisión, así que totalmente portable la consola. Con una duración de la batería superior a la de su hermana mayor y con una mayor variedad de colores, porque tenemos ahorita esta que es color amarillo, pero hay otra que es color azul verdoso, otra que es color gris. Entonces cuando salga el Pokémon Sword en Hield va a salir también una versión especial de un color gris muy clarito, muy elegante y con un estampado de Pokémon, pero obviamente como toda edición especial pues va a tener su costo extra. No, ahorita la vamos a ir abriendo a ver qué tal se siente ya teniéndola en las manos. Yo esperaría, yo esperaría que al ser una versión que ha salido después, pues tenga corregidos pequeños defectos de fabricación en cuanto en la selección de materiales y todo. Les voy a decir por qué, porque resulta que esta que es la hermana mayor de la Nintendo Switch, a los dos días de haberla comprado, el plástico o el material del que está hecho, se me empezó a despostillar justamente aquí cerca de la ranura, no sé si se alcance a ver, pero cerquita de la ranura de donde se mete la tarjeta de juego, hay una pequeña despostillada, a ver si se alcanza a ver por ahí, justo de este lado, no sé si se alcanzará a ver, pero el material del que está hecho, no sé, como que era muy quebradizo y se me llegó a despostillar en ese punto, esperemos que esto sea de un material un poquito más premium, ahí lo tenemos, vamos a secarlo, de qué lado, parece que por aquí, precisamente por aquí es de donde se saca, déjenme alejar esto un poquito más, algo así, esto es todo lo que viene, esto viene en una sola pieza, por eso viene en una caja más pequeña, no tiene un dock, no tiene joycons, no tiene un grip para los joycons ni nada, solamente viene la consola y su respectivo cargador, que ya lo veo que está aquí en la parte de atrás, ahora para quitar esto, ok, aquí tenemos la consola, envuelta en una bolsita igual que la otra y sin protector de pantalla, uno está acostumbrado que cuando sacas un aparato de estos tiene un nuble protegiendo la pantalla, pero curiosamente estos no, solamente los meten en una bolsa y ya, pero de momento se siente, se siente diferente, definitivamente un material distinto al de la Nintendo Switch, ahorita vamos a comparar tamaños y todo, vamos a ver qué más tiene el empaque, tenemos la Nintendo Switch Lite y en la parte de abajo, déjenme ver cómo se accede aquí, abrimos por este lado, tenemos manuales obviamente, bueno, póliza de garantía, póliza de garantía, advertencias de salud y su cargador, y básicamente es todo lo que contiene el empaque, la consola y su cargador, que el cargador por lo que veo es exactamente el mismo que tiene la Nintendo Switch, exactamente el mismo, conexión USB tipo C y exactamente el mismo cargador, misma figura, mismo peso y supongo que mismo amperaje y todo, ¿no? Ahora sí, vamos a checar los tamaños, la Kali, la Kali ni se inmuta, ustedes ignoren a la Kali que está ahí dormida en mis piernas, que ella ni se inmuta, aquí está el tamaño de una y de otra, si se fijan en realidad no es, no es gran diferencia de tamaños, déjenme la pongo de esta forma, a ver si se alcanza a apreciar, es de tamaño, miren, la diferencia de tamaño es tan sencillo como esto, el grosor, el ancho de un Joy-Con, es todo lo que tiene de diferencia, el ancho de un Joy-Con es todo lo que tiene de diferencia una consola con la otra, obviamente también un poquito más chaparra, es como un centímetro, es como un centímetro un poco más menos alta y de ancho, el ancho de un Joy-Con nada más, es decir, no está tan 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 pequeñita, hay gente que decía que era como del tamaño de una PSB o algo así, no, tampoco lo es tanto, pero sí muy ligera, nada que ver con el peso de su hermana mayor, esta es muy, muy ligera la verdad, muy cómoda, porque como ya lo dijimos está hecha específicamente para que te la puedas llevar a donde quieras, entonces, pues menos peso, un plástico que sí se siente, la verdad no se siente que este se vaya a despustillar, eso, eso ténganlo por seguro, vamos a encenderla, a ver cómo es su primer encendido, ahí está, tenemos Nintendo, cosas más que decir de la consola, además de su tamaño, la ligereza, la duración de la batería, los botones, básicamente al tacto se sienten diferentes y yo no les puedo mostrar al tacto cómo se sienten, pero sí les puedo dar un ejemplo con el sonido que hace cada uno, lo voy a poner ahorita cerca del micrófono para que escuchen el sonido que hacen los botones de la Switch Lite, escuchen esto, escuchen la Nintendo Switch, se escucha el tronido, ¿no? Switch Lite, Switch normal, entonces, ese sonido diferente en los botones te dice que están compuestos de forma diferente, lo mismo ocurre con las palancas, los joysticks, a pesar de que al momento de moverlos se sienten algo similares, sí se nota diferencia, pero se sienten similares en el sonido cuando presionan las palancas también se nota la diferencia, la diferencia, escuchar la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch El sonido te dice que están compuestas de forma diferente, lo cual yo agradezco porque no es un secreto la fama que tienen los joycons de la Nintendo Switch, de que los joycons se suelen descomponer, en algún punto tu personaje se va caminando solo y se andan inventando una serie de cosas de cómo se puede reparar, otras personas optan por simplemente comprarse unos joycons diferentes o para repararlos, hay gente que no le duele destapar un joycon, pero imagínate tú si se te llegara a descomponer uno de los joysticks de esta consola, te va a doler tener que destaparla toda para poder tener acceso al joycon, bueno, al joystick, porque esta no tiene joycons, entonces ni siquiera cómo reemplazarlo, tendrías que destapar toda la consola para poder hacer un chequeo, para poder reemplazar la palanquita y todo, y la verdad sí sería un caos completo. Otra cosa que me gustaría resaltar es el hecho de que esta consola tiene un control de, el clásico control de flechitas para jugar los juegos arcade, esto te viene mucho, muy bien, sobre todo ahora que están los juegos de Nintendo y de Super Nintendo en la membresía de Nintendo Online, puedes jugar todos esos títulos, con esto créeme que se va a jugar mucho más cómodo, aparte de que no hace ruido, absolutamente nada de ruido cuando los presionas, jugarás mucho más cómodo que jugar con esto, esto tenlo por seguro, esto es demasiado incómodo, por lo menos para mí jugar ese tipo de juegos con esto es muy incómodo, entonces, se agradecen los cambios, como ya lo dije, totalmente pensada para jugarla en su modo portable, para que la tengas guardada en tu mochila sin ningún problema, no pesa absolutamente nada, de verdad es, creo que mi celular pesa más o pesa exactamente lo mismo que mi celular, entonces para el tamaño creo yo que está muy bien. En la parte de arriba tenemos la ranura para las tarjetas de juego, tenemos también aquí el jack para los audífonos y para el micrófono, para subir y bajar el volumen al lado del botón de bloqueo, como estaba en la Nintendo Switch, en su hermana mayor, y en la parte de abajo tenemos también la ranura para la tarjeta micro SD, para que podamos ampliar la memoria de la consola, también en la parte de abajo, además de su conexión USB tipo C, nos encontramos con que las bocinas están en la parte de abajo, a diferencia de la Nintendo Switch que las bocinas las tiene en frente, en frente de la consola, abajito de la pantalla, aquí están, aquí están las bocinas, una de un lado y otra del otro, aquí nos las encontramos totalmente abajo, entonces no se ve como que el sonido se pueda ahogar, la verdad, al momento de que la estás utilizando, no se ve que tus manos puedan estorbar para ahogar el sonido, de hecho no debería haber ningún problema, ya lo escucharemos más adelante, posiblemente ya después podré darles más comentarios, después de utilizar la consola durante un tiempo, podré darles alguno que otro comentario, obviamente este no tiene la patita que usa la otra Nintendo Switch para ponerse en una mesa o algo, porque pues para qué la querrías poner en la mesa, si no la puedes jugar con los Joy-Con, esto es totalmente portable, así que bueno, así es como está construida esta consola, y pues cosas más, cosas menos que decir acerca de esta nueva consola Nintendo Switch Lite, si te gustó el video no te olvides de dejarle tu like y tu comentario, tal vez cuando pase el tiempo ya después de haber estado utilizando esta consola, pueda darles más comentarios al respecto, tal vez podríamos hacer una comparativa de ventajas y desventajas que tiene una y otra, aunque de momento son obvias, son obvias la desventaja que tiene esto, que básicamente no puedes jugar aquellos juegos que están diseñados para jugarse en televisión, y que no la puedes jugar en televisión, que es totalmente portable, creo que eso queda completamente claro, pero respecto a la portabilidad, yo creo que podríamos sacarle unas cuantas cosas más, así que pues nada gente, no se olviden de apoyar este video dejando su like, dejando su comentario, comparte los videos con sus amigos, yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima, ¡ay! por cierto, una cosa importante, importantísimo, el precio de esta consola, aquí en México, ronda alrededor de los 6 mil pesos mexicanos, que eso se traduce como en unos 350 dólares, más o menos, no estoy seguro, la verdad no soy bueno convirtiendo divisas, pero más o menos eso sería el costo de esta consola, aquí en México, en los demás países la verdad lo desconozco, pero ese es el dato que tengo por ahora, ahora sí gente, yo me despido y nos vemos la próxima, ¡Ciao!